Bueno, vamos a resolver la siguiente integral racional. Tenemos integral de 4 partido de x cuadrado más x menos 2 diferencial de x. Muy bien, como el grado del numerador es inferior al grado del denominador, pues no podemos aplicar lo de dividendo partido de divisor, igual a cociente más recto partido de divisor. Lo que vamos a hacer es descomponer el denominador en sus factores y ver si son raíces sencillas, compuestas y ver cómo lo resolvimos. Muy bien, pues tenemos en el denominador x cuadrado más x menos 2 y vamos a ver sus raíces. Bien, pues igualamos a 0, es una ecuación de segundo grado, será x igual a menos b, es decir, menos 1, más menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 por a y por c, que es menos 2, y partido de 2a, es decir, 2 por 1. Muy bien, tenemos menos 1, más menos la raíz de 1, menos por menos, más 4 por 2, 8, partido de 2. Es decir, menos 1, más menos la raíz de 9, que es 3, y partido de 2. Por un lado, tenemos menos 1 más 3, es 2, entre 2, 1. Y por otro lado, menos 1 menos 3, menos 4, entre 2, menos 2. Por lo tanto, x cuadrado más x menos 2, lo podemos expresar como x menos 1 por x más 2. Muy bien, pues eso es lo que vamos a poner. 4 partido de x cuadrado más x menos 2, bien, lo podemos expresar como un término a, ¿vale? partido de una de las raíces, que es, por ejemplo, x menos 1, más otro término b, partido de x más 2, que es la otra raíz. Bien, esto, haciendo el mínimo como múltiplo, será x menos 1 por x más 2, bien, que es el mínimo como múltiplo. Ese mínimo como múltiplo entre x menos 1 quedará solo x más 2. Por lo tanto, a por x más 2, más b por el otro término, es decir, por x menos 1. Muy bien, pues ahora para resolver, para hallar los valores de a y de b, que es lo que tenemos que hacer, pues le damos valores a la x. Antes de nada, tenemos que simplificar el denominador de aquí y el denominador de aquí. Y me queda que 4 es igual a a por x más 2, por más b por x menos 1. Muy bien, pues vamos a darle valores. Vamos a darle los valores de la raíz. Por ejemplo, cuando x es igual a menos 2, ¿por qué hago esto? Porque así se me anula la a y es fácil obtener la b. Por lo tanto, cuando la x es menos 2, tengo que 4 es igual a a por 0, es 0, más b por menos 2, menos 1. Es decir, que b es igual a 4 partido de menos 3. Es decir, menos 4 tercios. Muy bien, y ahora por otro lado, vamos a hacer la otra raíz. Es decir, cuando x es igual a 1, de forma que cuando la x es igual a 1, si yo sustituyo aquí, me dará 0 y solo me quedará la a. Bien, luego será 4 igual a a por 1 más 2. Más b, que sería por 0. Luego de aquí obtengo que a es igual a 4 partido de 3. Muy bien, pues ya tengo descompuesto mi integral racional en dos términos, que será la a, que es 4 tercios partido de una de las raíces, es decir, x menos 1, diferencial de x, más la b, que es menos 4 tercios, partido de x más 2, diferencial de x. Hemos transformado una integral racional en suma de dos integrales racionales, pero que son directas. Bien, la primera será, voy a ponerlo como 4 tercios, lo que lo saco fuera, por la integral de 1 partido de x menos 1, menos 4 tercios por la integral de 1 partido de x más 2, diferencial de x. Bien, estas son integrales directas. ¿Por qué? Porque en el numerador, bien, tenemos la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? De x menos 1, 1. Como la tenemos ya, como tenemos la derivada del numerador, pues es la integral de directa y será 4 tercios por logaritmo neperiano de la función que tenemos en el denominador, es decir, x menos 1. Y ahora, menos 4 tercios por la integral de esto, ¿cuál es la derivada del denominador? 1, como la tenemos aquí, pues será la integral de directa y es del tipo logaritmo neperiano de la función que tenemos en el denominador. Y ahora, más una constante. Pues ya estaría terminada la integral. Si quieren ver más ejercicios,